La Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso celebró la ceremonia de investidura 2014 de los 60 alumnos que cursan el tercer año de dicho programa de estudios. Se trata de un acto simbólico que marca el paso desde los primeros años de formación general al comienzo de las prácticas más cercanas al quehacer del nutricionista. Por tanto, se configura como un reconocimiento por parte de la comunidad de dicha transición de los nutricionistas en formación. En el acto, los alumnos por primera vez vistieron el traje oficial que identifica al personal de nutrición en los centros médicos y de salud de nuestro país y además reciben una piocha institucional que simboliza el espíritu de la formación integral que reciben los estudiantes de la Facultad de Farmacia de la UVE. A la ceremonia asistieron la directora de la Escuela de Nutrición y Dietética, Marcela Alviña, el jefe de la carrera de Nutrición y Dietética, Rafael Jiménez, la profesora tutora del tercer año de la carrera, Silvia Sepúlveda, junto a académicos de la facultad, funcionarios y familiares de los alumnos presentes. La actividad fue organizada por el Centro de Estudiantes de la Carrera, apoyado por directivos y académicos del programa de estudios. ¡Gracias!